¿Estás pensando en comercial? Elige la mayor. Ingeniería comercial en la Universidad Mayor se distingue por su sólido compromiso con la excelencia de sus actividades de docencia, de investigación aplicada y el alto nivel de servicio que entrega. Aquí, aprenderás el balance entre números y valores humanos, entenderás de pequeños y de grandes negocios, desarrollarás el espíritu emprendedor que te llevará a descubrir oportunidades donde otros ven problemas y mirarás el mundo desde una perspectiva estratégica a través de los ojos del mayor número de estudiantes extranjeros del país. Si te decidiste por Ingeniería Comercial, ven a conocernos. Somos la mejor opción para lograr tus sueños. Hoy día puedo decir, después de estudiar 5 años, que la Universidad Mayor me preparó para ser un emprendedor. Todos los profesores tienen MBA, no son solamente profesionales. Si quieres ser un emprendedor, si quieres entrar al mundo de los negocios, te invito a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Mayor. Ingeniería Comercial en la Universidad Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!